la función suma producto entonces nos va a ayudar a obtener un resultado cuando tenemos datos y cada uno de esos datos tiene una ponderación la forma de utilizar esta función suma producto si estamos en la hoja 9 la hoja 9 es de la siguiente manera signo igual escribo la función suma producto me pide algunos argumentos lo primero que me pide obligatoriamente es la matriz 1 o el conjunto 1, el primer conjunto de datos vamos a ver, por ejemplo, mi primer conjunto de datos sería este de acá este es mi primer conjunto de datos mi primer conjunto de datos luego, punto y coma o coma dependiendo de la configuración que tenga su equipo me pide otra matriz ahí está entonces como argumentos me pide matrices en este caso estas son tengo dos matrices o dos conjuntos de datos dos rangos que lo voy a multiplicar miren el resultado 14.9 de manera de manera normal yo haría lo siguiente para obtener este mismo resultado le diría igual esto por esto si sería así no más esta nota por su porcentaje más esta nota por el porcentaje y más esta nota 4 por su correspondiente porcentaje y miren le damos enter y también nos devuelve el mismo resultado por eso es que se llama suma producto lo que hace es sumar un conjunto de productos o multiplicaciones el orden el orden de las matrices no hay problema puede ser en cualquier orden pero eso sí las matrices tienen que tener el mismo tamaño porque si no no habría con quien se multiplique cada elemento le corresponde multiplicarse con un elemento de la otra matriz en este caso en este caso tenemos estas dos matrices las dos matrices son iguales porque cada elemento tiene que tener con quien multiplicarse de esa manera entonces agilizamos agilizamos el trabajo acá son cuatro datos pueden decirme que es es poco pero cuando tengamos una mayor cantidad de información ahí nos va a ayudar un montón para no tener que estar haciendo varias operaciones con una sola operación obtengo el resultado las funciones KS dentro de las fórmulas del nivel básico hemos conocido una que es el max y otra fórmula que es el min que nos permiten obtener el dato más alto y el dato más bajo respectivamente dentro de un grupo de datos pero hay situaciones hay situaciones donde nosotros queremos obtener por ejemplo si yo quiero saber quien es el tercer el tercer dato más bajo es a veces necesitamos saber por cualquier motivo necesitamos obtener ese tipo de datos aquí es donde nos van a ayudar las funciones KS y existen dos tipos el KS mayor y el KS menor por ejemplo quiero saber cual es el tercer menor valor todos estos datos están desordenados ni siquiera tengo que ordenarlos esta función busca dentro de todo el grupo de datos y dice cual es el menor el 2 luego le sigue el 3 a continuación le sigue el 9 yo sé que el tercer valor es 9 visualmente yo quiero el quinto mayor valor primero busco cual es el más alto sería 93 le sigue 91 o 92 luego 91 83 81 sería el quinto mayor valor pero miren cuántos tengo acá acá tengo 20 datos si en algún momento yo tengo 10 mil 5 mil datos no voy a estar buscando uno por uno no conviene ahí es donde estas fórmulas caésimo nos van a ayudar a obtener ese dato preciso que estoy buscando trabaja de la siguiente manera voy a pasar a la hoja 10 si pasen ustedes a la hoja 10 entonces tenemos acá el grupo de datos pueden estar en una sola columna pueden estar distribuidos en varias filas y varias columnas como en nuestro caso lo importante es que nosotros lo identifiquemos todo el grupo de datos donde vamos a hacer esa búsqueda miren me piden el tercer menor valor para eso utilizo la función caésimo menor tiene dos argumentos o dos parámetros la matriz se refiere a donde está todo el grupo de datos en este caso sería acá todos estos datos ahí está la matriz y luego me dice k el número que estoy buscando en este caso dentro de los menores me pedían el tercer menor valor por lo tanto le escribo el 3 yo quiero obtener el tercer menor valor de toda esa matriz de todo ese grupo de datos visualmente lo habíamos identificado que era el 9 me parece ahí está ahora lo contrario quiero obtener el quinto mayor valor la fórmula sería utilizando caésimo mayor caésimo mayor igual me va a pedir dos parámetros uno la matriz que sería todo el conjunto de datos ahí está y el siguiente parámetro el número k que posición en este caso nos piden el quinto ahí está le doy enter ahí está lo que visualmente habíamos identificado ahora con una fórmula lo obtenemos mucho más rápido muy bien miren dentro de las funciones de texto dentro de las funciones de texto hay algunas que nos pueden ayudar bastante la primera que vamos a aprender es concatenar queremos obtener el nombre completo acá lo tengo separado por materno propaterno materno nombres pero en algún momento yo quiero que aparezca que genera completo en la hoja 11 vamos a practicar esta parte la función concatenar voy a la hoja 11 entonces miren ahí lo tengo toda la lista de nombres una lista de nombres separados por paterno materno y nombres y me dicen obtener el nombre completo en este caso el nombre completo implica primero el nombre luego los apellidos igual y digo concatenar concatenar miren ahí está concatenar esta función me pide argumentos de texto nada más todos los textos que yo quiero unir o concatenar los voy indicando como argumentos o parámetros entonces ¿cuál quiero que aparezca primero? el nombre le digo el nombre ¿si? otro texto luego el apellido paterno le indico ahí ¿si? otro texto más el apellido materno ¿si? entonces ya tengo ahí miren tengo en C4 es el nombre en A4 el apellido paterno y en B4 el apellido materno y todo eso lo estoy diciendo concatenarlos o juntarlos en otras palabras voy a dar enter miren que es lo que pasa ya lo juntó pero ocurre un pequeño problema que todo está pegado todo está pegado ¿qué podemos hacer en este caso para solucionarlo? voy a la formulita ¿si? voy a la formulita y miren acá yo quiero que un espacio haya entre cada dato entre el nombre y el apellido paterno un espacio y entre el apellido materno y el paterno y el materno también un espacio Excel me permite insertar espacios de esta manera ¿no? comilla espacio comilla como si fuera un argumento más luego voy aquí al costado después del le coloco punto y coma otra vez comilla espacio comilla entonces esos espacios también le doy como parámetro C4 es el nombre luego le digo agrega un espacio luego viene A4 que es el apellido paterno le digo agrega un espacio otra vez y a continuación B4 que sería el apellido materno y ahí termina ya no agrega más espacio ¿no? bien esa es la forma de trabajo de esta función concatenar yo le agrego todos los datos que necesito unir o juntar la siguiente función de texto van a ser miren en este en este mismo ejercicio vamos a practicar tres la función izquierda la función derecha y la función extraña y nos presentan el siguiente caso ¿qué dicen? miren a partir del código acá tengo el código a partir del código obtener los datos solicitados ya tengo quiero obtener el año el mes el día el destino y el asiento vamos a ver en detalle cómo obtengo esto vamos a verlo en la hoja 12 vamos a pasar a la hoja 12 y acá nos indica miren ahí tengo los datos ¿qué me dicen? miren el código de vuelo aquí está el código de vuelo se compone de cuatro dígitos del año ahí están los primeros cuatro dígitos del año visualmente ya lo podemos identificar dos dígitos del mes también ya me voy dando cuenta a continuación dos dígitos del día ¿sí? dos dígitos del día también ya veo entonces que los primeros ocho ocho dígitos ahí está la fecha a continuación me dice tres letras identifican el destino tres letras identifican el destino por ejemplo en el primer caso en el primer caso dice LIM que es el LIMA ¿no? el destino de vuelos aéreos cada ciudad tiene identificado viene identificado por tres letras ¿no? como una abreviatura y me dice que los últimos tres dígitos representan el número de asiento ¿no? entonces a partir del código vamos a obtener los datos que nos están solicitando para ello hay que utilizar la función izquierda derecha y la función extrae el año según el enunciado ¿dónde está el año? ¿dónde lo encuentro? los cuatro primeros dígitos ¿qué quiere decir? son los que están ¿alá? izquierda por lo tanto yo utilizo esta función miren función izquierda ¿qué me pide? como parámetros el texto el texto original que sería este de acá ¿no? ahí está el texto original y a continuación me dice número de caracteres ¿cuántos números quiero obtener desde el lado izquierdo? cuatro ¿no? que representan el año según lo que me dice el enunciado le digo cuatro cierro paréntesis y ya está ya logre de todo ese código extraer el año a continuación entonces me toca obtener el mes el mes ya no está desde un inicio sino está a partir de del quinto elemento ¿no? porque los cuatro primeros ya son el año el mes va a aparecer a partir de la posición cinco entonces ya no voy no me sirve utilizar esta función izquierda voy a tener que utilizar otra función en este caso extraer porque está dentro dentro de un texto vamos a ver miren la función extrae me pide también ¿cuál es el texto original? en este caso tenemos acá ¿no? el código luego me dice o me pide una posición inicial y ya sé ¿cuál es la posición inicial? la posición inicial es cinco y luego me dice número de caracteres o sea a partir de esa posición ¿cuántos caracteres voy a extraer? en este caso sería dos listo ahí está extrae del texto que está en la sielda A4 en este caso el código a partir de la posición cinco extraeme dos caracteres eso es lo que le estoy diciendo ahí está ya me obtuvo el mes para el asiento entonces que está en me dice el enunciado que son los tres últimos dígitos del código utilizo la función derecha porque están al final el texto original lo tenemos acá y me dice número de caracteres según el enunciado son tres ahí está a veces ¿sí? a veces nosotros nos hemos concentrado tanto en escribir nuestros datos y nos hemos dado cuenta que está estamos mezclando por ahí por error presionamos la tecla en mayúscula y nos han resultado palabras como las que se está mostrando unas cuantas con mayúscula mezclado con minúsculas y cuando ya he escrito un montón de datos un montón de datos como que ya me da pereza empezar a corregir uno por uno lo ideal sería utilizar una fórmula que me corrija de acuerdo a lo que yo necesito para ello tenemos estas funciones mayus para convertir todo a mayúscula minus para todo minúsculas non propio ¿sí? non propio me sirve para colocar nombres propios precisamente o sea la primera con mayúscula el resto con minúsculas y también tenemos una función que se llama espacios que me ayuda a eliminar los espacios que yo pueda tener al inicio o al final de un texto porque recuerde que si un texto tiene un espacio al inicio no es lo mismo Excel detecta todo y ahora vamos a verlo en el ejercicio ¿sí? en la hoja 13 vamos a ver de qué manera me afecta el tener espacios ya sea al inicio o al final bien acá tenemos un cuadrito con algunos datos pero si se dan cuenta si se dan cuenta no están escritos correctamente ¿sí? no están escritos correctamente algunos están escritos todo con mayúsculas mezclado mayúsculas y minúsculas y eso necesitamos corregirlo vamos a hacer lo siguiente para que podamos vamos a ver voy a copiar esto voy a copiar esto acá a un costado para que ¿sí? todo igual voy a copiar listo y le voy a eliminar los datos de acá ¿no? solamente lo dejo los títulos para poder trabajar miren tanto el nombre como el apellido yo quiero que aparezca la primera nada más con mayúscula ¿sí? el nombre y el apellido la primera con mayúscula ¿sí? entonces miren para eso tengo la función nom propio vamos a ponerle igual le digo ¿sí? non propio ahí está non propio y me pide como parámetro solamente un dato que sería el texto entonces yo le digo este texto de acá nada más ¿no? le doy como cierro mis paréntesis le doy como parámetro y cierro mis paréntesis ¿no? le doy ahí y miren ya me transformó esa palabra la primera con mayúscula eso es lo correcto eso es lo correcto ¿no? luego la arrastran si gustan y ya el resto también lo va a corregir miren ahí está todos los errores que había acá en esta palabra Enrique Envira Ignacio como yo le dije que son nombres propios lo corrigió como debe ser hasta ahí vamos bien para el apellido lo vamos a hacer igual igual non propio non propio igual me indicamos el texto ¿sí? y le digo ahí está enter ¿no? y sigo haciendo el arrastre ¿sí? muy bien hasta ahí estamos bien ha hecho la corrección luego miren la actividad si se dan cuenta la tenemos originalmente mezclado ¿no? algunos solo con todo mayúsculas otras están solo minúsculas algunas están en la primera con mayúscula vamos a cambiar la actividad vamos a dejarle que sea solo minúsculas solo minúsculas ¿vien? para eso tenemos la función minus y le digo el texto que sería el de la actividad cierro paréntesis enter ahí está y le doy también el arrastre para copiar la fórmula y aparece todo correctamente miren en este cuadrito que hemos obtenido ahora ya todo está como queríamos ¿sí? las primeras letras del nombre y del apellido están con mayúscula y en el caso de la actividad todo con minus pero hay un detalle de repente que no nos hemos fijado aquí en el apellido hay algunos espacios que están delante y ustedes dirán pero ya no hay problema no hay problema igualito se lee bien la idea no es esa ¿cuándo puede ocasionarnos problemas? en este caso miren queremos ordenar todo este grupo de datos y no habría ningún problema miren si yo le digo acá ordenar ¿sí? ordenar voy a darle orden personalizado ¿qué es lo que pasa? yo le digo ordenar por apellido ¿no es cierto? ordenar por apellido de la A a la Z que es como normalmente encontramos la información organizada le damos aceptar y acá hay un problema miren en la columna de de apellidos debería ir primero ¿qué apellido? el apellido Carrasco debería ir primero pero no aparece aparece Gutiérrez luego aparece Solano y luego viene recién el resto de apellidos ya como corresponde acá es donde me ocasiona problemas el tener espacios adicionales dentro de un texto vamos a corregir este problemita de esta manera voy a copiar este cuadrito otra vez más abajo y le voy a voy a borrarle todo el contenido esta parte lo borramos para hacerlo lo correcto miren voy a decirle que a lo que ya está organizado acá le quite todos los espacios y esto lo logro con la función espacios miren espacios dice quita todos los espacios del texto ¿no? ahí está miren de cual texto de este de acá por si acaso tenga espacios le digo ahí esto quiero que se repita para tanto a la derecha y también hacia abajo hay ocasiones hay ocasiones donde en nuestro trabajo en nuestra institución por algún motivo nos dan la información de esta manera ¿si? hay bastante información pero está toda junta probablemente esta información la hayan traído de algún sistema dentro de Excel tenemos la posibilidad de nosotros con esta información hacer una separación de datos podemos visualmente darnos cuenta que en la primera parte hay un código ¿no? SIP 1 SIP 2 etc. nos damos cuenta que viene un nombre viene un apellido luego viene un correo probablemente vienen otros datos una ciudad o el nombre de una empresa pero visualmente para organizar esta información yo necesito que cada uno de esos datos esté en una celda aparte separado cada uno en su lugar correspondiente para hacer este trabajo Excel tiene la siguiente opción vamos a la hoja 14 miren ahí tengo todos los datos que me han dado ¿si? yo más o menos 100 datos tengo ahí 100 datos que están totalmente juntos entonces yo necesito separar tengo dos opciones miren vamos a seleccionar todos los datos ¿si? ya lo tengo seleccionados todos los datos ya tengo seleccionado muy bien en la ficha datos en la ficha datos yo tengo yo tengo la opción texto en columnas texto en columnas texto en columnas voy a dar clic en esa opción texto en columnas y me aparece esta opción o esta ventana que me dice elige el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión delimitados y nos dice de ancho fijo tengo dos posibilidades primero vamos a trabajar con delimitados si nos damos cuenta en nuestro en nuestros datos originales están separados por un punto y coma toda la información ¿no? un punto y coma después del código un punto y coma después del nombre y así entonces quiere decir que hay un símbolo o un carácter que los está delimitando visualmente ya no se nos cuenta de eso entonces a Excel hay que decirle también que lo tome en consideración entonces le digo miren dejamos marcado delimitado le digo siguiente luego me dice que escoja el tipo de separador que yo visualmente ya me di cuenta puede ser una tabulación puede ser un punto y coma en este caso nos hemos dado cuenta que el separador es el punto y coma ahí está una vez que yo le marco punto y coma en la parte inferior ya me está mostrando la separación que he hecho ¿se dan cuenta? ahí está ya me muestra cómo cómo quedaría al final le voy a dar siguiente ¿sí? y acá le doy finalizar finalizar y miren qué es lo que ha pasado ¿sí? toda la información ya me la ha separado y cada uno está en una columna diferente ¿no? yo ya ahí voy a darle ancho de columnas para organizarlo mejor y puedo darme cuenta que ya la información está correcta organizada como debe ser ahora hemos trabajado con funciones para números funciones para texto existen algunas funciones que tienen que ver con las fechas ¿sí? porque aunque en las fechas aparecen datos numéricos en realidad internamente tienen otro tipo de funcionamiento las fechas funcionan diferente al texto y diferente a los números por eso es que hay funciones dentro de Excel que específicamente trabajan con este tipo de datos vamos a ir a la hoja 16 para ver el ejercicio nos piden que aparezca la fecha de hoy la fecha de hoy esta es una función ¿sí? ahí la vemos la función hoy miren no tiene parámetros hay algunas funciones de Excel que no necesitan parámetros solamente indicarle el nombre y en este caso cumple la función de mostrar la fecha actual miren ahí está le digo hoy y ahí aparece la fecha actual ¿qué sucede? si mañana ustedes abren este archivo esa fecha va a estar actualizada con la fecha actual luego tenemos acá un listado de proyectos con una fecha inicial una fecha final y miren por algún motivo me piden que yo extraiga de esta fecha de inicio que extraiga qué día es qué mes y qué año ¿sí? miren si es que se tratara de texto yo lo podría extraer utilizando las fórmulas que ya sabemos izquierda derecha y la función extraer pero no se trata de texto estas son fechas por lo tanto tienen una forma distinta de trabajar si yo quiero obtener de una fecha quiero obtener el día existe la función que se llama día precisamente y donde me pide el parámetro num serie yo le indico la fecha listo miren me extrae el día dentro de esa fecha el día correspondiente a la fecha ¿sí? luego quiero extraer el mes quiero extraer el mes miren empiezo con el signo igual y la función se llama mes ¿sí? me pide un número de serie y le doy la fecha ¿no? de donde va a extraer ese dato y ahí está me extrajo el día el mes y ahora voy a extraer el año ¿cómo creen que se llama esa función? año precisamente ¿no? como para que no haya lugar a dudas ahí está ahora miren tengo esta columna donde me piden los días transcurridos los días transcurridos ¿qué quiere decir? desde que se inició el proyecto hasta el día hasta la fecha actual ¿no? esos son los días transcurridos en el trabajo con fechas también yo puedo hacer restas ¿sí? también yo puedo hacer restas y esto sería así miren igual la fecha actual ¿sí? C1 y yo quiero como esta fecha la voy a utilizar para todos mis datos ¿qué tengo que hacer? a ver F4 para hacerlo a celda absoluta listo esa fecha me va a servir para comparar con todos entonces digo fecha actual menos la fecha de inicio ¿no? en este caso ahí está y me dice que para en este caso en este caso ya transcurrió 355 etc fechas puedo restar cuando resto dos fechas me indica el día los días transcurridos en este caso ahora viene otro detalle importante miren yo tengo para estos proyectos para esta lista de proyectos tengo la fecha de inicio y la fecha final entonces acá en duración voy a obtener cuánto dura ese proyecto y voy a hacer restando ¿no? igual la fecha final menos la fecha inicial listo y ya obtuve cuánto va a durar ese proyecto ¿no? haciendo esa pequeña resta miren ya está ¿no? copio la fórmula para el resto y ya me obtuvo pero hay un detalle interesante en estos casos miren en estos casos hay un detalle interesante de esos de esos de esos 121 días para el primer caso no todos los días han sido laborables porque se nos pueden haber cruzado los domingos y también los feriados ¿sí? entonces de esos 121 días de repente se trabajó solo 100 entonces ¿cómo obtengo los días laborables? dicen voy quitándole cada 7 le voy quitando el domingo ¿no? podría ser pero Excel nos ofrece una fórmula una fórmula o una función que me permite hacer ese cálculo retomando hemos calculado aquí la duración de un proyecto haciendo la resta de la fecha final menos la fecha de inicio ¿estamos de acuerdo? pero decíamos que los días laborables no siempre coinciden con la duración del proyecto porque puede haber feriados puede haber los domingos que no se trabaja o dependiendo hay algunas algunas empresas o instituciones que trabajan interdiario o descansan sábados y domingos puede haber muchas variaciones entonces Excel nos ofrece para hacer el cálculo de días laborables nos ofrece una formulita que es así miren días la días la y nos piden y nos piden obligatoriamente dos parámetros la fecha inicial la fecha final y el que está entre corchetes es opcional ese dato ahora les explico cómo funcionaría esas vacaciones pero primero vamos con los dos datos obligatorios fecha inicial ¿dónde está la fecha inicial? escogemos acá está fecha inicial siguiente parámetro fecha final que lo tenemos aquí y vamos a dejar por el momento ese último parámetro no lo no lo tomamos en cuenta ahí está y miren qué es lo que pasa le damos clic y me dice que en tres en ese periodo de tiempo si ya estoy copié la fórmula para el resto pero me dice que en ese periodo de tiempo 88 días son laborables no los 121 que existe que dura todo el proyecto solamente son 88 laborables ahora voy a borrar rapidito esta parte para que tomemos en cuenta un detalle adicional que era el último parámetro me decía vacaciones vacaciones ¿qué es lo que pasa? miren a veces en las empresas dicen ¿saben qué? por ser el cumpleaños del gerente ese día vamos a dar libre no es laborable entonces de repente dicen también el cumpleaños de o el aniversario de la empresa otro día que dan libre pero esos días no hay forma de saberlo sin embargo Excel con este último parámetro de vacaciones nos permite agregar algunas fechas para que se consideren como no laborables miren lo hacemos de esta manera voy a borrar esto y voy a agregar por acá una acá al costadito si vamos a agregar voy a colocarle vacaciones así y voy a agregar algunas fechas ya miren vamos a ver entre qué fechas está este primer proyecto a ver revisamos están entre el 10 de octubre hasta el 8 de febrero vamos a ver vamos a suponer que el 20 de noviembre si de noviembre del 2016 porque estamos en esas fechas fue el cumpleaños del jefe lo anoto ahí luego por ejemplo se me ocurre que el 11 de diciembre fue el aniversario de la empresa si hubiera otros otros motivos se lo sigue agregando ahí las fechas específicas y ahora voy a hacer lo siguiente miren dentro de días laborables digo igual días lab aquí está me dicen fecha inicial escojo la fecha fecha final escojo también la fecha y ahora sí donde me dice vacaciones donde me dice vacaciones y voy a seleccionar estas dos fechas que son unos días aparte que no se van a trabajar en este caso escojo ahí y cierro paréntesis ya cierro paréntesis qué pasa me mostró lo mismo anterior probablemente que este 20 y este 11 coinciden con un domingo o con un feriado vamos a cambiarle en lugar de 20 pongámosle por ejemplo 23 ahora sí miren ya cambió a 87 este 11 vamos a cambiarle por de repente a ver 15 de diciembre ahí está miren y se actualizó 86 entonces esta función días laborables de días laborables días lab me permite calcular los días laborables entre dos fechas y adicionalmente yo le puedo incluir algunas fechas que son particulares en que mi empresa o mi institución no va a trabajar a ver miren en este días laborables especial yo voy a considerar una situación que en algunas empresas podría ocurrir qué pasa si en la empresa se trabaja solamente lunes miércoles y viernes con la función días lab que hemos utilizado hace un momento no lo podríamos considerar porque días lab considera solamente de lunes a viernes los días laborables entonces para hacer un cálculo de los días laborables cuando tiene una situación diferente de repente trabajan martes, jueves, sábado o trabajan vamos a poner de lunes a jueves hay un régimen diferente ahí ya no lo podemos calcular igual con la fórmula anterior ahí aparece una formulita que la vamos a aprender y que es bastante sencilla miren igual días lab y acá viene días lab INTL INTL me pide como parámetro fácil la fecha inicial le voy a indicar la fecha inicial la fecha inicial que la tengo acá luego me pide la fecha final que también la tengo por acá hasta ahí todo bien luego me dice miren fin de semana y a diferencia de otras funciones acá me muestra un listado para que yo escoja miren que quiero considerar que los fines de semana sea sábado y domingo no puede ser domingo lunes lunes martes martes miércoles me da diferentes opciones para que yo lo considere como días días de fin de semana que quiere decir fin de semana que esos días no se trabaja para que lo considere entonces si no se trabaja los miércoles y jueves para que haga el cálculo nuevamente ahora yo les dije yo les dije que de repente se da un caso bastante diferente y que se trabaja lunes miércoles y viernes o de lunes a jueves y ninguna de esas opciones aparece acá para eso miren hay una opción yo le voy a dar voy a abrir comillas y voy a escribir lo siguiente miren 0 1 0 1 0 1 a ver tenemos ahí y voy a escribirle 1 1 a continuación en la pizarra les explico cómo funciona ahora que ya entendimos cómo cómo se trabaja esta combinación de números me viene un parámetro final que es los días no laborables y esto es similar a las fórmulas anteriores si yo tengo si yo tengo algunas fechas especiales que no se trabaja no se trabaja por más que se acabe el mundo esos días no se trabaja entonces simplemente selecciono selecciono por ejemplo estas dos fechas de acá selecciono voy a colocarle F4 para fijarlas hacerlas absolutas y termino mi formulita entonces qué sucede tengo fecha de inicio fecha de fin en este parámetro le estoy indicando cómo quiero que me considere los días laborables cómo se va a laborar y al final le estoy diciendo los días no laborables a pesar de que pueda cruzarse con la anterior son fechas especiales le doy enter y miren como ahora estoy trabajando interdiario ya los días laborables en este horario especial ya cambia varía con los días laborables que hemos calculado con la fórmula anterior donde se trabaja de lunes a viernes muy bien ahora validación de datos lo van a entender mucho más con el siguiente ejemplo miren ¿quién puede identificar algún error en esta tabla? hay nota 110 hay una nota 100 ¿qué más? hay una nota menos 25 ¿eso es correcto? ahí está esos son los errores y nosotros tenemos que evitar de que eso ocurra vamos a la hoja 17 y ahí vamos a verificar cómo se puede realizar esto vamos a llenen notas al azar unas cuantas nada más no todo no todo por favor no todo unas cuantas listo ¿no? a ver hasta ahí las cosas van bien van bien pero miren ¿qué pasa? si yo por acá ingreso 50 me está permitiendo y eso no debe ocurrir para validar es que en un grupo de celdas solo se ingrese la información correcta y voy a hacer lo siguiente voy a borrar este 50 miren voy a borrar el 50 y voy a hacer lo siguiente selecciono todo el grupo de datos donde yo quiero validar listo he seleccionado luego me voy a la ficha datos y acá tengo una opción que dice validación de datos y acá me aparece esta ventanita donde me dice que ahorita esas celdas permiten cualquier valor entonces yo tengo que cambiar eso que no permitan cualquier valor sino que permitan ciertos valores que yo necesito vamos a ver vamos a desplegar esta lista y yo tengo acá varias opciones voy a escoger para este caso la opción número entero le digo número entero y me aparecen miren otras opciones adicionales cuando yo escojo voy a decirle que el mínimo sea 0 y que el máximo sea 20 le doy a aceptar y ahora acá no ha ocurrido ningún cambio pero si yo me ubico en cualquier celda y quiero agregar un dato por ejemplo que no corresponde un 100 le doy al dar enter me sale un mensaje este valor no coincide con las restricciones etc quiere decir que ya el mismo programa me está ayudando a evitar los errores en el ingreso en el ingreso de datos yo corrijo le coloco un 15 y miren ahora si ya funciona de acuerdo eso es validación de datos ahora ese mensaje que me salía yo no lo entendía mucho yo puedo personalizar ese mensaje miren voy a seleccionar otra vez el grupo de datos me voy a validación ahí aparece lo que yo hace un momento había indicado de que vaya de 0 a 20 voy a ir a la tercera pestaña donde dice mensaje de error acá yo puedo colocarle lo siguiente un título que se llame notas y el mensaje de error que diga por ejemplo las notas son de 0 a 20 por ejemplo le doy a aceptar y ahora otra vez traten de ingresar un dato incorrecto ahora un negativo por ejemplo menos 50 y que es lo que pasa ahora sale un mensaje que es más entendible el mensaje que nosotros hemos indicado otro detalle importante miren acá aparece un simbolito rojo ese simbolito significa que no me va a dejar avanzar por más que quiera se puede cambiar si y sería de esta manera miren selecciono otra vez el grupo de datos me voy a validación de datos la configuración ya está ya está de acuerdo a lo que le he indicado el mensaje está de acuerdo a lo que le he indicado y acá hay una opción de estilo una opción de estilo dentro de las opciones de estilo yo despliego y tengo tres posibilidades alto advertencia e información la opción alto que es la que hemos estado utilizando por defecto no me permite ingresar el dato por más que yo haga lo que le haga fuerza al programa por más que yo intente no me va a permitir de acuerdo miren vamos a cambiar a la segunda opción advertencia me va a mostrar un símbolo diferente yo le voy a dar aceptar para ver cómo trabaja voy a tratar de ingresar por acá un dato incorrecto miren ingreso por ejemplo 900 y me muestra el mismo mensaje pero con otras opciones que me dice las notas son de 0 a 20 pero me dice desea continuar ahora si yo le digo sí lo acepta entonces qué pasa yo le puedo dar una restricción pero con la posibilidad de que el usuario escoja entre sí y entre no yo le advierto pero si el usuario quiere a pesar de eso seguir utilizando este dato le permite de acuerdo entonces ya son otra es otra posibilidad vamos a ver con la tercera selecciono los datos para hacer el cambio completo validación ahora el estilo información miren el estilo información cómo trabaja este estilo le digo aceptar y voy a ingresar por acá un dato incorrecto voy a darle menos 50 por ejemplo miren nos indica nos informa que las notas son de 0 a 20 pero igual lo acepta entonces estos tres estilos de de validación se diferencian el primero no me permite cambiar datos no me permite ningún dato que no esté dentro del rango que yo le digo advertencia me dice que el dato está equivocado pero me da la posibilidad de que el usuario decida si lo acepta o no lo acepta y la última información solo me dice que el dato está equivocado pero lo acepta entonces dependiendo de cómo lo van a cómo quieren trabajar su información le pueden escoger el estilo el estilo va a depender de todas las posibilidades que ustedes le quieran brindar a la persona que va a utilizar su su hoja de cálculo si porque muchas veces nosotros preparamos la hoja de cálculo pero no somos los que le ingresamos los datos es otra persona no nosotros preparamos una plantilla en este caso es de alumnos puede ser una planilla puede ser una una base de datos para ingresar este ventas y yo quiero que esté los datos validados qué estilo va a depender del uso que le voy a dar de acuerdo en la mayoría de casos yo utilizo en la opción alto porque no quiero que me permita ningún error en la mayoría de casos puede haber sus excepciones cuando necesitamos que el dato se escoja de una lista pues este es más fácil tener esa lista en otro lugar yo he colocado acá una hojita que dice listados generales y ahí hay bastante información ¿no? hay información de algunos departamentos de algunos países y esta información de estos departamentos países lo voy a utilizar para llenar la información de estos cuadritos ¿sí? acá en país la intención es de que aparezca una flechita que me despliegue un listado y yo escoja nada más para que sea más fácil ¿de acuerdo? muy bien voy a listado general y voy a hacer lo siguiente miren voy a seleccionar todos los países ¿sí? incluido el título incluido el título y voy a utilizar lo siguiente aquí en la ficha fórmulas le voy a decir la opción crear desde la selección crear desde la selección le digo clic y le digo que la fila superior es el título ¿no? es el título o ese es el nombre que va a tomar todo ese grupo de datos está en la fila superior listo le doy a aceptar y miren que es lo que pasa cuando yo selecciono todos esos datos aquí en el cuadrito de nombres me dice que todos esos datos se llaman países tiene están es un listado que tiene el nombre de países perfecto voy a regresar a la a la hoja 17.1 y miren en este en esta zona de países yo quiero que el usuario me escoja dentro de ese listado estamos de acuerdo del listado que acabo de crear de países muy bien me voy a la ficha datos validación si voy a acá configuración por el momento por el momento me dice que permite cualquier valor si entonces y voy a cambiar eso y le voy a decir que me escoja de una lista ahí está ahí está la opción lista y acá en el origen le voy a decir presionando la tecla F3 me va a aparecer esta ventanita donde está esa lista que yo he creado hace un momentito he creado la lista que se llama países entonces escojo pues le doy a aceptar ahí va a aparecer la lista países y le doy a aceptar y miren que es lo que pasa cuando yo me ubico en cualquiera de estas celdas que ya están validadas con una lista me va a aparecer el listado yo escojo nada más una de estas opciones inmediatamente me va a aparecer la información si ahí está con eso evito de que haya errores porque si yo quiero escribir por ejemplo voy a escribir Brasil con Z como habíamos indicado hace un momento que es lo que pasa le doy enter y me va a decir que este valor no es correcto entonces esa es otra manera de validar mediante una lista mediante una lista en este formulario necesitamos validar el departamento y la provincia la provincia depende del departamento vamos a crear nuestras listas y tener en cuenta que si una lista depende de otra acá no debe tener espacios en blanco por lo tanto reemplazamos por un signo de subrayado en continuación vamos a crear todas las listas para estos datos datos seleccionamos y como hay espacios en blanco presionamos F5 nos vamos a especial seleccionamos constantes le damos aceptar y ahora está seleccionado solamente los datos sin espacios en blanco a continuación en la ficha fórmulas vamos a crear desde la selección dejamos marcado fila superior porque ahí están escritos los nombres y le damos aceptar se han creado para cada una de estas columnas un listado de nombres ahora vamos a validar el departamento entonces en validación nos vamos a lista presionamos F3 para que salga todos los listados que hemos creado y le escogemos departamento le damos aceptar y ya está validado el departamento ahora como provincia depende de departamento en la validación hay que hacer un pequeño cambio le decimos que va a ser un listado pero acá le ingresamos la siguiente fórmula indirecto y le indicamos donde va a estar el dato del cual depende la lista provincia entonces seleccionamos que la provincia está dependiendo de B6 que es el departamento y le damos aceptar acá sale un error porque todavía no hemos escogido ningún dato en el departamento le damos sí ahora cada vez que escogemos un dato acá se va a filtrar solamente los datos de ese lugar si cambio acá la otra lista también se actualiza ok ok